Hola, yo soy Honey. En este video te voy a mostrar cómo realizar unas flores de cempasúchil muy grandes. Para estas flores gigantes necesitamos 8 cuadritos de 25 x 25 cm. Te voy a mostrar cómo hacer los dobleces para que sea más sencillo y para que no tengas que medir cada cuadrito. Así que vamos al tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es desdoblar nuestro papel. Este papel se llama papel crepe. Vamos a formar cuadritos de 25 cm x 25 cm. Así que una vez que tengas tu papel desdoblado, vamos a doblar a la mitad. Vamos a acomodarlo muy bien. Este papel es muy largo, así que hazlo con mucha paciencia. Y marcamos el doblez. Nuevamente doblamos a la mitad. Emparejamos muy bien. Y nuevamente doblamos o marcamos el doblez. Nuevamente a la mitad. Y marcamos el doblez. Ahora vamos a doblar a la mitad, pero en dirección contraria, así como estás viendo en el video. Vamos a formar un cuadrado de 25 cm x 25 cm. Vamos a empezar a dividir estos cuadrados, así que vamos a cortar en ese doblez. Y vamos a necesitar solo un cuadro, este. En las orillas tenemos dobleces, ahí vamos a cortar también. Recuerda que necesitamos formar nuestros cuadrados. Estos cuadrados deben ser individuales y debes de tener 8. En esta parte ya están todos los cuadraditos recortados. Vamos a recortar también en la otra parte. Vamos a ir verificando. Y aquí tenemos otro. Y vamos a cortar. Debes tener 8 cuadritos de 25 cm x 25 cm. Los dobleces que hice fue para que sea más fácil y no estés midiendo cada cuadrito. Voy a medirlo en estos momentos. Y exactamente mide 25 cm x 25,5 cm. Entonces de esta manera es mucho más sencillo. Ahora vamos a hacer un doblez. Este doblez es al tanteo. Este mide 2,5 cm. Ahorita lo voy a medir. Ok. 2,5 cm. Y en esta flor que hice mide 3 cm. Aquí tenemos un pétalo exactamente 3 cm. Así que es al tanteo. Puede ser 3 cm, 2,5 cm. Tú ahí calcula. Y vamos a doblar como si hiciéramos un abanico. Es muy sencillito de hacer esta florecita y se ve bien bonita. Y para esta época queda excelente. Lo estoy haciendo con calmita para que puedas ver los dobleces que hago. Ok. Ya estamos con los últimos dobleces. Y vamos a marcarlos muy bien. Como puedes ver es como un abanico. Marcamos muy bien los dobleces. Apretamos un poquito. Y justo a la mitad. Que son más o menos unos casi 13 cm. O sea, 2,5 cm. Un poquito más. Ahí marcamos. Y vamos a hacer unas pequeñas muescas. O unos triangulitos. A los lados. Ahí vamos a cortar. Este paso no es necesario. En los chiquitos no lo hice. Pero aquí sí para que estuviera como que un poquito más centrado el hilo. Y no estorbara. Aunque les digo es un paso que. Pues si no quieres hacerlo solamente. Amarra un hilo en medio y listo. Como puedes notar estoy haciendo las muescas poco a poquito. Y solamente es un pedacito muy pequeñito. Lo hacemos con calma. Y repetimos del otro lado. Y ahora sí vamos a amarrar nuestro hilito. Vamos a cortar el tamaño necesario. Y hacemos un nudito. El nudito es un nudo simple. O sea, no hay más. Puedes hacer dos o tres. Para que estés realmente seguro que no se va a abrir. Aquí yo hice dos. Y lo volteé. Realmente es una flor un poquito grande. Vamos a hacer los petalitos. Para que se vea más bonito. Así que vamos a darle una forma curveada de esta manera. Como puedes notar algunos no se cortaron bien. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ok. Y vamos a abrirlo. Como puedes notar hay pedacitos donde no se hizo el... O no se cortó muy bien el pétalo. No se forma muy bien. Así que en cada doblez vamos a formar un pétalo. Fíjate muy bien. Aquí ni siquiera se ve. Así que corto la forma del pétalo. Y lo divido. Lo estamos redondeando. Vamos a la siguiente línea o la siguiente marca de doblez. Y hacemos lo mismo. Y vamos armando nuestros petalitos. No tienen que ser perfectos. Pero sí es bueno ir cortándolos para que se vea más bonito nuestra flor. Listo. Ya tenemos los pétalos formados. Si no tienes mucho tiempo para hacer estos pétalos. Simplemente puedes cortar en la línea un poquito. Y con eso será suficiente. Y listo. Viene la parte más divertida. Vamos a tomar con mucho cuidado un pliego de papel. De esta manera. Y vamos a subirlo. Esto es con mucho cuidado. El papel crepe se estira un poquito. Así que podemos aprovechar esto. Para darle forma a nuestros pétalos. O para darle un poquito más de volumen a nuestra flor. Y estiramos un poquito. Debemos tener cuidado. Ya que estamos trabajando con papel. Y vamos acomodando. Esta es mi parte favorita. Porque realmente es muy sencillito de hacer. Vamos con el siguiente. Estamos separando. Y pueden notar que la flor ya está tomando forma. Vamos con los últimos. Las últimas cápitas de papel. ¡Qué bonito! Está quedando realmente bonito. Y son muy sencillos de hacer. Realmente están bien bonitos. Ya tenemos la mitad de la flor. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Te digo que si no tienes mucho tiempo. Nada más. Tienes que hacer un corte en los dobleces. Y ya con eso es suficiente. Ya ven. Solo corté. No formé pétalos. Solo corté en medio. Y empecé a subirlo. No es necesario que vayas dándole forma. Así como que estirando. Pero a mí sí me gusta mucho hacerlo. Entonces va separando las capas. Y de esa manera se va formando la florecita. Y listo lo tenemos de esta manera. Acomodamos un poquito. Para que se vea más bonito. Y listo. Aquí tenemos dos flores de cempasúchil gigantes. Y tenemos estas pequeñitas. Esta me quedó preciosa. Se ve bien bonita. Esta chiquita parece una real. Entonces recuerdan. Las grandes se hicieron con cuadrados de 25 por 25 centímetros. Para hacerlas chiquitas. Solo doblamos en cuatro partes. Y cortamos los cuadritos. Aquí en estas partes del doblez. Y con ocho cuadritos. Formas una florecita pequeña. Si te gustó este video. Suscríbete a mi canal. Recuerda que subo videos cada semana. Sé que este video no fue de crochet. Pero es que estas flores están tan bonitas. E hice bastantes. Para poder adornar la casita. Así que si te gustó este video. Suscríbete al canal. De esa manera me ayudas un montón. Chao.